Pónganse, pues, las alpargatas, que lo que viene es jorobo. En el suroeste de Caracas aún susurran las voces de resistencia de nuestros ancestros caribes. Un lamento indígena que se niega a ser olvidado nos pide a gritos que rescatemos la madre tierra. A orillas de la quebrada Caruata, en el corazón de Katia, se están tejiendo nuevas formas de organización popular que pretenden rescatar los espacios y la memoria por la reivindicación de nuestras raíces étnicas y culturales ante la hegemonía ideológica imperialista. Fuimos, somos y seremos caribes, pues nuestra mirada aún conserva ese espíritu de rebelión y alegría que corre por nuestras venas. Y para reivindicarnos con nuestra historia, asumimos un compromiso ecológico que va de la mano con la construcción del socialismo, ya que de nosotros depende garantizar un futuro digno a esa posible vanguardia de nuestros sueños. La juventud y su facultad creadora es la encargada de materializar los anhelos de Bolívar, Chávez y todos aquellos que murieron luchando por la revolución. Su tarea fundamental es destruir los cimientos de la vida capitalista basada en la explotación y establecer nuevas formas de relación entre el hombre y la naturaleza. Al compás de los sonidos de los tambores, pintemos de colores el rojo amanecer de la alborada libertaria. Patria, socialismo o muerte. 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 Gracias.